¿Intentarán subir por el cable? ¡Vaya desgraciado! ¡Peligro mortal! Me están viendo, granadas por todos lados ¡Será mejor! ¡Oh! ¡Chica la madre! ¡Será mejor que me mueva! Es como tipo Minecraft, tienes que sobrevivir Hay un tipo de anomalía rara que Trae monstruos y criaturas que infectan Desde otra dimensión Y tienes que sobrevivir, construir tu casa Recoger cositas y todo ese pedo One Human, sí, linda One Human, así se llama Entonces tienes que mantenerte ahí Sobreviviendo, así como Minecraft Sobrevivir, solo que con otro estilo de gráficos Ok, hay un montón de gente por ahí Manco no dura nada Con razón no te encontraba Lolita anda ¡Ay, carajo! ¡Mis compas se meten como locos y no me dejan nada! I-M-Jimmy acaba de enviar un bits Encontré uno pero se llama Once Human ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Once Human! Así es ¡Once Human! ¡Sí, sí! Así era entonces Pulicardona 555 García se acaba de unir A la mancomunidad Papu, bienvenido, bienvenido a la mancomunidad Hay unos cuantos allá atrás Están dando supecitos Te ves más bot de lo normal ¿O qué? Cada día más manco, bro Bien pinche manco Necesito un arma normal Aquí todo está looteado, bro No hay nada ¡Chingada madre! Dos armas bien pedorras Que no sé utilizar muy bien Esta es otra cuenta linda La cuenta de un amigo Que tiene míticas y todo ese pedo Hay uno allá adentro ¡Oh! ¡Chingada madre! ¡Ah! ¡No mames! Le di bien sabroso El caldo No mames Ven con las Pain to Win Ahí sí pego con las Pain to Win ¡Chingada madre! Dejen algo ¡Qué cabrones son las aspiradoras! ¡No dejan nada! ¡Hijos de la chingada! Se llevan todos estos cabrones, banda ¡No dejan nada! ¡A la bestia! ¡Qué rico! El poder de las Pain to Win, papu El poder de las Pain to Win Está atrás del árbol Atrás del árbol ¿Hay más gente? Está allá atrás Carajo, no me quiero acostumbrar a esto Porque está muy sabroso Las Pain to Win Pero Me niego a comprar, papu Me niego Gastaría mucho dinero Esas madres Porque soy muy vicioso Cuando se trata de gastar Trato de ahorrar, papu Tratamos de ahorrar Se fue uno por allá ¡El poder de las Pain to Win, papu! Se ve bien sabrosa, ¿verdad? Sí Ok, ya lo vi Ya lo vi Por aquí atrás En este techo Techo rojo Asómate, perro Asómate Alguien tocando trampas Por ahí Ok, lo tienen Lo tienen Lo tienen Lo tienen Lo tienen Vienen cayendo Los cuantos Ay, mi bro Ya se lo bajaron Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Lo tengo, lo tengo Oh Cranazo Queda otro Queda otro Queda otro Ay, tenemos uno en el techo, ¿no? Creo que en el techo tenemos a uno Lo tenemos, lo tenemos ¿A dónde, papu? ¿A dónde? ¡Qué rica las Pain to Win, papu! Y-M-Bajo Jimmy acaba de enviar un bits En las últimas noticias El caldo se acaba de cambiar de cuenta Para simular el cómo sería Si Activision lo patrocinara Sí, sí, sí Seguimos en el estudio Es una prueba, papu ¡Oh! ¡Chinga la madre! ¡El jamaico! ¡El pinche jamaico! Muy buena, papu Muy buena Estoy en el techo, estoy en el techo Ustedes pueden Aquí, 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 muchachos Me voy a meter, me voy a meter Me voy a meter Ustedes pueden Ustedes pueden Ustedes pueden Adentro, muchachos Adentro ¡Ay, no mames! Se dejó al McLovin Al fuera ¡Horrecito el McLovin! Ven para acá, McLovin Ven para acá Uno todo tonto Sin plaquitas Ahí regalando el pedorro Viene alguien aquí atrás Sí sube lente la medicina Pinche medicina Es de toda esa barata Que no sirve Me dio muy poquita vida ¿Qué se hicieron los cabrones? ¡Qué arrasada me pusieron! ¡Qué arrasada me pusieron! Cuesta un poquito atinarle Pero ahí se le va yendo el hilo Tocado, tocado Está por acá, está por acá Lo tenemos ¿Y el otro? Oh, no, está por acá Viene cayendo otro ¡Chinga la madre! Muy buena Tocado, está tocado Todo manoseado A ver, a ver ¿Es mítica esta? Carajo, no es mítica Pero es lo que hay Tampoco es mítica ¿Le está dando una madre Y no hay arriba? Muy tocado, muy tocado Carajo, se bajaron mi compa Póngase placas, perro Lo tengo, bro, lo tengo El pinche jamaico Esto es venganza Pinche jamaico Ya le voy a hacer la ejecución Aguántate, aguántate El menos exigente Hijo de la chingada Sí, en verdad ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Jamaico, pinche perro Venganza jamaico Jamaico, ven para acá Tranquilo, jamaico Dame ese pedorro Dame ese perro Dame ese perro, culazo Es mío, es mío Mátame, mátame, mátame Te paso de verga, güey Es venganza, perro Venganza No traigo nada, güey ¿Cómo que nada? Ahí tenías una pistolita Jamecito Chingada, madre Pobre jamaico Vamos a ver Vamos a ver Vámonos a la chingada Once mil novecientos noventa y cinco millones doscientos treinta y nueve mil seiscientos treinta y siete Se acaba de unir a la mancomunidad A la verga Pinche huevón No pudiste poner un nombre más largo Chingada, madre Solo ponte Juan Juan dieciséis Espera un carro, una moto Skin de carros no tengo todavía Y abrieron la caja muy rápido Ah, pinche madre Y el pedorro a mi compa también Carajo No me digas que todos Queda uno vivo Vete, vete, vete Carajo, yo solo quería Para darte un perro hambriado Aguántala, pero aguántala, aguántala Kimiko, sí, con ese goropato Kimiko Un fan de The Voice Se llama Kimiko Aquí hay armas Vengo para acá porque sé que aquí hay armas ¿Ven eso? Una banana sabrosa M4 Otra M4 Anda uno por ahí ¡Wow! ¡Chingada madre! Carajo, me estaba plagiando, bro ¡Qué pendejo! ¡Chingada madre! ¡Tremendo! Tremendo bombazo, mi arte, bro Yo creo que deberíamos saltar Quedémonos por acá Imagino que aquí también va a llegar gente Y estamos dentro del círculo ¿Escopeta? No hay de otra Llévemosla ¿Esto qué es? No, eso no me sirve Por acá, por acá Disparos por acá, muchachos Sí, hay uno con francotirador Sí, anda un loco aquí disparando Franqueando ¡A su madre! ¡Qué rico está eso! Está muy, pero muy rico Las pay to win, papu El poder de las pay to win Muy buena, papu Muy buena Yo la ayudo, yo la ayudo Aguántala, papu Aguántala, aguántala Aguántala Hay uno ahí atrás Estamos en orillita de la zona Hay uno ahí por la piedra Ok, granadazo en el aro ¿Qué sería el tipo? A lo mejor saltó, ¿no? Patukis Está por acá Vaya perros Intentarán subir por el cable Vaya desgraciado Peligro mortal Me están viendo Granadazos por todos lados Será mejor ¡Oh! ¡Chica la madre! Será mejor que me mueva ¡Eso es como cerca! ¡Carajo! ¡Ve a los ojos a la muerte! ¡Chingada madre! ¿Alguien más allá atrás? Tal vez este tenga cositas ¡Oh! Tiene francotirador El francotirador delante XPR ¡Ay, no mames! Se bajaron a mi compa Oye, ¿cómo? ¡Chingada madre! Estos tipos no perdonan ¡Mira que perro! Pensé que podía agarrarlo Pero no Ya no tengo placas Y viene la zona ¡Chinga la madre! Tenemos que irnos ¡Ah! Pero tenemos dos Tenemos dos Vámonos 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 El de lanzacohetes Avancemos Avancemos Hay uno por allá Atrás nadie ¡Carajo! ¿Por qué me agacho? ¡Oh! ¡Mi compa! ¡Salta! ¡Salta! Es que si salgo Me va a agarrar la zona ¡Espera! ¡Mira alguien! ¡Mira alguien! ¿Están saltando dos Por acá? ¡Chingada madre! ¡Pero tan cerca! Ya no puedo ¡Ya no puedo! ¡Vaya desgraciado! Yo creo que la caza Sería la mejor opción ¡Carajo! Están repartiendo besos Allá adentro Tiene fuego ¡Tiene fuego! ¡Y yo sin placas! ¡Buenísima papu! ¡Pinche Santiago! Plaquita, plaquita, plaquita Nos quedamos Contra los últimos ¡Carajo! ¡Cómo suenan los vergasos! Creo que viene alguien Por acá ¡Oh, carajo! ¿Desde dónde? Bro, ¿solo quedamos los dos? ¡Chingada madre! ¡Solo somos dos! Y cierra el otro lado Tengo dos granadas ¿Uno por ahí? Tal vez pueda agarrar a uno ¡Tengo a uno! ¡Tengo a uno! Quedamos varios todavía Del otro lado ¡Tocado! 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 ¡Él me puede ver! ¡Él me puede ver! ¡Chingada madre! ¡Solo quedamos dos! ¡Está tocado! ¡Está tocado! ¡Él me puede ver! ¡Yo lo puedo ver! ¡Nos podemos ver el pelín a través del humo! Pax Trami acaba de enviar un bits ¡Hola, buenas, pinzi, gente preciosa! ¿Cómo anda? Perdón la tardanza Pero sigo salado con la pinche luz XD ¡Al robacobre! ¡Le acaban de robar el cobre! ¿Dónde está? ¿Dónde chingados está detrás de la piedra? Sabemos que él tiene humo Yo tengo humo Va a estar complicado No lo veo, no lo veo Sé que está por ahí Asómate, perro Asómate, asómate ¡Ah, carajo! ¡El jamaico! ¡El pinche jamaico! ¡A la madre! ¡El poder de las Fade to Win, papu! ¡El poder de las Fade to Win! ¡El pinche jamaico! ¡A la madre! ¡Cada día más manco! ¡Pero qué divertido! ¡Sí, sí!